día muy importante para el mercado cripto. ¿Por qué? Porque parece que el mundo se estuviera cayendo a pedazos en el mundo cripto. Sí, que Bitcoin se va a ir a cero, que se va a ir a treinta, que se va a ir a veinte. Vamos a mirar a ver cuál es mi proyección del día de hoy y además recuerden que hoy tenemos a nuestro amigo Giron Powell hablando de qué va a pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos y qué posible afección podría tener esto en los mercados, incluyendo obviamente en el mercado cripto. Tercero, y esta es una noticia que no es menor, ayer después de mucho tiempo hubo más ventas de los ETFs que compras. Sí, dos mil dólares, perdón, dos mil ETFs vendidos adicional con respecto a las compras. Mis amigos, les saluda Greg Quiroga. Vamos a empezar rápidamente por qué, porque yo sé que muchos se mueren por saber cuál es mi proyección del día de hoy. Les voy a compartir pantalla y después de que les comparta pantalla, quédense por favor, un largo periodo, unos cinco, diez minutos para que entendamos mi proyección del día de hoy. Le ruego el favor, por favor, quédese y regáleme un like, suscríbase al canal si usted quiere comentar. Recuerden que les saluda Greg Quiroga y esto es USA Cripto Noticias. Les comparto pantalla para ver cuál es mi proyección del día de hoy. Bueno, mi proyección del día de hoy fue hecha el día de ayer, hace 23 horas. En el video de ayer fue hecha mi proyección del día de hoy. Entre otras, mil gracias a todos los que ayer me ayudaron a completar mil novecientos likes. ¿Qué decíamos el día de ayer con respecto a la proyección que hoy mantengo? Yo que estoy viendo, mis amigos, con la estrategia de las cuatro Bs, con la estrategia de las cuatro Bs, con el RSI en la parte de abajo, el cual una vez está en la parte de abajo, solo le queda subir, puede cabalgar ahí un poquito, pero solo le queda subir y con el precio casi sobre la media de dos cientos en el gráfico de cuatro horas de Bitcoin. Creo que las flechas están hablando, están diciendo el resto de lo que viene, ¿verdad? Ok, sí, las flechas están hablando el día de ayer y las flechas a mí me hablan el día de hoy. Este es el mismo gráfico de cuatro horas, sí, que cabalgó un poquito por la parte de abajo del RSI y que vino y que rompió la media de doscientos en el gráfico de cuatro horas un rato, sí. Ahora, ¿quieres saber mi explicación? Antes de la explicación, permítame compartirle a este gran amigo que se llama Bitjet. Recuerden que Bitjet es el exchange que patrocina este canal desde hace dos años. Sí, mis amigos, yo opero a través de Bitjet, ahí tengo mis long eternos y ahí compro, vendo, hago bailo y todo ese poco de cosas, hago citas y todo eso, eso me sirve para todo Bitjet. Si usted, por favor, se quiere suscribir a Bitjet para apoyarme, yo lo invito a que lo haga como a través del link de referidos que permanece aquí en la descripción del video, sí, ahí donde dice Partner Bitjet, usted va, le da click y por favor se suscribe y esa es la forma en cómo me puede apoyar usted el día de hoy y todos los días. Recuerden que usted se suscribe con Bitjet, con mi link de referido va a tener el 10% de descuento en todas las comisiones que usted haga, que usted de todas las comisiones de las operaciones en futuros que usted haga. Empiezo con esto, mis amigos, vamos a ver la explicación por qué yo sigo en la misma proyección. Vamos a mirar varios factores muy técnicos, míos, no, es mi visión la verdad. Miren, si yo me voy aquí al gráfico de una hora de Bitcoin, este es el gráfico de una hora de Bitcoin, yo que tengo clara divergencia alcista, verdad, entre el precio y los indicadores. Usted ve que el MACD, que es esa línea amarilla, tiene fuerza para arriba con esa línea inclinada hacia arriba, que las velas tienen movimiento hacia abajo y el MACD hacia arriba, tal como ustedes lo pueden chequear. Y también en el RSI, ustedes ven una clara divergencia alcista entre las velas y esos indicadores. Primera explicación. Y segundo, pues obviamente estamos teniendo un rebote, verdad, en el gráfico de una hora. Ahora, me voy a pasar al gráfico de cuatro horas. ¿Listo? Gráfico de cuatro horas, mis amigos, ustedes están teniendo un rebote partiendo desde la media de 200 periodos. Sí, que fue un poquito abajo. Yo ayer hice un video en la tarde y les decía, vea, mis amigos, el rebote este de ayer, que usted ve, este que inició aquí el día de ayer, no ha fructificado mucho, les decía yo ayer. Sin embargo, pongan un, pongan un stop loss, ese fue el de ayer. Pongan un stop loss por debajo de la media de 200 periodos y que haga lo que vaya a hacer. ¿Ya? Yo voy dentro del movimiento hacia arriba, mis amigos, en una posición en long eterna y en otro trade que abrí. Sí, yo voy dentro. Mi proyección es exactamente la misma, pero permítame y le explico qué está pasando. Primero, le está costando pasar esta resistencia que está entre los qué? Entre los 63 900 y los 64 500. Le está costando pasarla, yo con usted debo ser muy claro y no decirle mentiras. Ahora, una cosa es que le esté costando pasarla y otra cosa es hacia dónde voy a operar yo. Y aquí es donde me permito decirle, mi amigo, si usted está esperando que yo diga que va para abajo con eso que tiene ahí, no lo voy a decir nunca. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo ahí en configuración con base en mi estrategia es un rebote que usted está viendo, ¿verdad? Un rebote que usted está bien. Ahora, si usted me dice que no fructificó más adelante, listo, tiene que dejar que pase el tiempo del rebote. Porque si yo me pongo claro, yo le digo una vez, dos veces en el RSI, tres veces en el histograma y en la cuarta se está doblegando la fuerza del gráfico de cuatro horas para arriba. ¿Sí o no? Ah, ¿qué va a poder pasar esto? Sí o no, yo no lo sé. Ahora, ¿qué tengo yo dentro de mi estrategia? La estrategia de las cuatro veces hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba y le soy claro. Y esto no se trata de hacerme el egocéntrico, el loco, ni nada. Yo tengo una estrategia completamente clara. Ahora, si alguien me dice, Greg, listo, pero no joda, loco, pilas. Usted no está como muy incisivo en esa, en ese rebote o en esa subida. Usted no ha pensado en que esto va para abajo. Vea, mi amigo, yo le voy a decir lo siguiente con toda la sinceridad a todos los que me quieren y a los que no me quieren. Ayúdeme con los likes y suscríbase al canal. Yo no puedo, yo no puedo operar hacia abajo. Eso así vea que se está acabando el mundo. No tengo entrada para abajo. Por eso es que yo tengo entrada para arriba. ¿Por qué? Porque el RSI está para abajo, está abajo y cada vez que está abajo le queda escualizar hacia arriba. Ah, que no cumple el rebote, vaya y venga. Lo único que podría decir es, hombre, hay sospechas de que esta vaina va para abajo. Yo mejor no opero. Pero en short, never. Ah, que va a caer un poquito más. Listo. ¿Lo saben cuándo lo vendría? Lo vería cuando termine el patrón de rebote. Y si no hace nada, si no logra pasar esto, es un patrón muy débil. Ah, pues entonces ahí sí podríamos ver cómo se regresa. Y hay que mirar a ver si no la retiene la media de 200 periodos nuevamente. ¿Ok? Pero por el momento que tengo patrón de rebote, y es un patrón de rebote que apenas está iniciando. Está, tiene debilidad en el histograma, mis amigos, patrón de rebote. Cuando hablo de rebote, miren, mis amigos, usted no rebota de arriba para abajo. Usted rebota desde el piso hacia arriba. O sea, un rebote es hacia arriba por si a usted le confunde, ¿verdad? Ah, que va a ser un rebote a la media para seguir cayendo. Yo no sé. Uno se monta en este instante. Si ya hay alguien montado, lo único que tiene que hacer es mi amigo. Stop loss y que haga lo que le dé la gana. Que ya le dio ventaja, saque un parcial y stop loss a precio de entrada y que haga lo que le dé la gana. Pero hacia abajo no hay entrada, por más que usted vea que el mundo se está acabando criptográficamente hablando. ¿Esa es mi proyección? ¿O usted qué pensó? Que yo venía a cambiarla. No, mi amigo, yo tengo una estrategia y mi estrategia me dice para arriba. Repito, si yo estoy viendo que algo muy malo está pasando, yo lo que haría sería no operarla, no operar la estrategia. Pero yo la estoy operando hacia arriba. Sí, señor. Yo la estoy operando hacia arriba y ayer con el retroceso tuve en los long eternos en rojo. Muestre, va a ver si todavía tengo algunos en rojo. Permítanme, les comparto aquí. Porque tuve incluso algunos en menos 40 y no sé qué más. A ver, Ethereum está en verde, XRP está en verde, TRX todavía en rojo, como ustedes lo pueden ver. Maker está en verde y el otro amigo que se llama XLM en verde. Permítanme, les presento los otros. Los otros, ¿cuáles son? Antes, para presentarse, lo tengo que decirles dónde los tengo. Los tengo en el otro exchange que patrocina este canal que se llama BingX. Sí, señor. BingX es el exchange más amigable con las personas que hablan español en el mundo. Recuerden que BingX es intuitivo y muy fácil de operar. ¿Cómo me apoya usted a través de ese exchange? Usted va aquí, sí, a la descripción del video, aquí donde dice más, ahí donde están las ballenitas, ahí, ahí, aquí, donde dice enlace BingX. Usted le va a dar click, por favor, y se registra, se registra, mi querido amigo. Y por estos días ya acabó la competencia. Déjeme chequear a ver si ya acabó la competencia. La competencia, faltan 15 horas, por favor, 15 horas para que termine esa competencia donde estamos repartiendo mil dólares. Recuerde registrarse y esa es la forma en cómo me puede apoyar. Por favor. Ah, les iba a mostrar los long eternos que tengo aquí en este otro exchange, que los tuve rojitos. Ada lo tuve como en menos 40 y tal. Ahí está, vea. Todavía continúa Ada en rojo. Menos 7. Y todos los otros que han hecho, pues, reaccionar, ¿verdad? O sea, hay rebote. Proyectado desde ayer, ¿verdad? Entonces, yo no puedo proyectar eso para abajo. Y me da pena con usted, amigo, me da pena con todos los que me dicen que no, que cree, que si usted no cree que va para abajo. Puede ser. Puede ser. Pero si yo tengo la estrategia hacia arriba, yo la opero con un stop loss. Va saliendo poco a poco. Es más, yo ahí tengo una operación por aquí. Permítame que la tengo en este otro exchange y esta operacióncita ya lleva el 21%. Aquí está. 21.39 que la tengo en Bitmark. Ya. Ahí tengo una operacióncita que abrí en cuánto. 62.394. ¿Y qué tiene? Pues un stop loss y que haga lo que le dé la gana, papá, ¿verdad? En 59.145. Ah, que si me da la razón, le empiezo a mover el stop loss. Pero yo no puedo operar hacia abajo eso y me da pena con usted. Sí. O entonces, Greg, pero no joda, Greg, que bueno, listo, yo dejo que pase el patrón de su vida. Y si veo que no fructifica, si yo veo que el patrón no fructifica y el patrón hace una cosa como estas, tal, y pierde, ahí sí me paso al gráfico diario y les echo el cuento y les digo, bueno, mis amigos, ahí los esperamos en la parte de abajo del RSI en el gráfico diario. Mientras tanto, no les puedo decir eso. Mientras tanto, mi proyección es esa que usted ve ahí, hasta tanto no pasa el patrón de su vida del gráfico de cuatro horas. Ahora, hay elementos externos. Esto es la técnica, ¿verdad? Y la razón por la cual mi proyección es hacia arriba. Ahora, hay elementos externos que podrían influir en el precio. Sí. ¿Cuáles elementos externos? Ayúdenme con los likes, mis amigos, porque aquí somos formaditos, aquí somos de universidad, aquí no somos de la selva. Miren, hoy tenemos como noticia importante según CNBC, que es un periódico o un medio digital muy importante en materia económica, y dice, esto es todo lo que se puede esperar de la reunión del Política Monetaria de la Reserva Federal de hoy miércoles, y nos pone estos subtítulos y dice, la Reserva Federal tiene mucho que hacer en su reunión de esta semana, pero en última instancia puede que no termine haciendo mucho en términos de cambiar las perspectivas de política monetaria. Primer subtítulo. Segundo subtítulo. Es probable que esta reunión se centre exclusivamente en el gráfico de puntos del Comité Federal del Mercado Abierto en las expectativas de tipo de interés de cada miembro. Tercer subtítulo. Los funcionarios también publicarán su actualización trimestral sobre la economía, específicamente sobre el Producto Interno Bruto, inflación y la tasa de desempleo. Es correcto, ¿verdad? Entonces, alguno me dirá, bueno, y usted, ¿qué proyecta con base en eso que puede pasar con la Reserva Federal y con respecto a Bitcoin? No proyecto nada. Repito, ¿qué proyecto yo? Eso que ustedes ven esa flecha verde y tengo un stop loss puesto. Y se acabó el carbón. Ah, que yo me voy a meter en short porque los datos de la Reserva Federal. Usted haga lo que quiera. Esto es lo mío, ¿verdad? Esto es mi proyección. Usted haga lo que desee. Si usted quiere adivinar cómo va a afectar los datos de el discurso hoy de Powell con respecto a la reunión de la Reserva Federal. Si usted quiere adivinar, hágale. Yo tengo mi proyección y tengo mi estrategia hacia arriba. Si no sale después del tema de la Reserva Federal, bueno, tengo un stop loss. Ahora, yo le digo lo siguiente. Ahí algo está saliendo, ¿verdad? Yo podría irme y cerrar el 50% de esa posicióncita que les mostré y decirle, bueno, yo ya gané y stop loss a precio de entrada y haga lo que sea. Y se acabó el carbón. Ahora hay una noticia que no es menor. Para continuar con todo, rápido y furioso, porque hoy estoy más furioso que rápido. Sí, Grayscale ayer, aquí tenemos a Grayscale. Grayscale ayer vendió esto. Grayscale ayer volvió a una ventadura. 9,611 bitcoins vendió Grayscale. 9,611 bitcoins vendió Grayscale. ¿Y cuántos compró BlackRock? BlackRock ayer no tuvo un día. Bueno, mentiras. BlackRock tuvo un día muy bueno. Los que no tuvieron un buen día fueron los otros. Y Grayscale tuvo un día muy malo. ¿Por qué? Pues porque tuvo que vender 9,000 bitcoins, ¿verdad? A ver, este no, este es iShares BlackRock. Listo. BlackRock ayer solo compró 1,162 bitcoins. Nada, ¿verdad? O sea, salieron ayer 8,000 bitcoins de los exchanges. Salieron a la venta 8,000 bitcoins, ¿no? O sea, los exchanges tienen bitcoin y el mercado OTC tiene bitcoin disponible. ¿Para qué? ¿Para qué tienen bitcoin disponible? Para comprar. Sí, para que la gente realice compras. Hay bitcoin disponible nuevamente. Ayer salieron más de los que compraron los ETFs. Así como todos los días les saco la cuenta, bueno, ayer hay 8,000 bitcoins nuevos disponibles. Los otros días no estaban disponibles, hoy hay 8,000 nuevos disponibles. Listo. ¿Cómo va a golpear eso al mercado? Yo no sé. Pero es que igual yo tengo la estrategia para arriba y yo no me puedo meter en short. Vean, mis amigos, esto se trata de estrategia. Ahora, si usted con todos esos datos económicos que está teniendo hoy decide no operar la estrategia, está bien. Está bien. Porque el mercado podría seguir cayendo. Es posible. Pero yo lo que no puedo inventarme ahí es no, esto va para abajo e irme para abajo. Ese sería el peor error de mi vida. Porque yo hacia abajo, si algún día vuelvo a operar en short, me meto con el RSI de arriba para abajo. Cuando está abajo es de abajo para arriba. No alberrés. Ah, que las noticias económicas, Greg, bueno, las noticias económicas son parte de un análisis en los cuales usted no opera. Pero creo que no se mete en contra de la estrategia. Y permítanme, hoy voy volando, mis amigos. Y permítanme, les comparto esto aquí que se llama Whole Capital. Que hoy publicó este gráfico que me parece muy interesante. Y este gráfico obedece a qué? A las compras y las ventas de ETFs día por día. Sí, las compras y ventas de los ETFs día por día. Venga, loco, usted que está del otro lado de la pantalla, amiga, amigo, con, con, sí, con tertulio, lo que usted quiera. Es que usted ve que hay más rojo que verde en toda esa operación. Dígame usted qué ven. Eso es cada día de compras, compras, lo verde son compras, lo rojo son ventas. Y si usted mira ese gráfico, a usted no le parece, si lo mira solo como gráfico, olvídese de esas compras y esas ventas, ¿no le parece que eso está teniendo como un retroceso para buscar apoyo? Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Usted es libre de operar para donde usted quiera. Yo lo único que puedo repetir el día de hoy es esta proyección que hice ayer. Es exactamente la misma. Y usted está viendo que mal o bien está teniendo un resultado, ¿verdad? Con problemas, pero lo está teniendo. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Si usted va coronando o va aquí y ve que se cansa el movimiento y pasan las horas y se cansa y está por aquí, usted tiene que cerrar la operación en ganancias, pero tiene que dejar que pasen las horas porque yo asumo que usted va en ganancias y no se está metiendo ahí, ¿verdad? Porque ahí está pegriloso porque usted está tocando la resistencia, ¿ok? Entonces, mis amigos, es una cuestión de tiempo. Ahora que más tarde que se pronuncia Jerome Powell, entonces podría mover el mercado, sí, pero usted tiene un stop loss y usted, ah, que lo va a mover para abajo, pero podría moverlo para arriba, ¿verdad? Por eso usted tiene que poner el stop loss. ¿Qué entonces? Que la noticia de los ETFs, Greg, pero entonces lo de los ETFs va muy mal, entonces yo le vuelvo a poner esta foto. ¿En qué va mal? ¿Hay más ventas que compras en la historia de los ETFs? ¿Usted cómo ve eso? Porque es que a usted en dos días le cambian la, le cambian su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, mis amigos, no tengo nada más que decir, me he explicado, mi proyección es la misma de ayer, pero la proyección no es de necedad, es estrategia y me está dando la estrategia a las cuatro veces en long, no en short, en long. ¿Qué? Respeto a los que están operando en long y en short, pero si yo le muestro las liquidaciones de Coin Glass, pues en las últimas 24 horas han liquidado 415 dólares, 264 en long y 151 en short. ¿Y por qué liquidaron a los long? Porque no aprenden la lección de meterse sobre apalancados. Eso es mortal. Ah, ¿y a los short por qué los están liquidando? Por explicación que llevo 15 minutos dando. ¿Ok? Mis amigos, y hablando de 15 minutos, yo he acabado a las 10 y 20 volando. De aquí para allá no me queda más que leerlos y mirar a ver. Permítame, hacemos un repaso rápido, ¿verdad? Porque ayer hablábamos de que muchas estaban dando entrada para long. Este es Bitcoin, este es Ethereum rebotando, este es Rune rebotando, este es Sol que no tenía la estrategia, este es Rouse rebotando, este es ADA medio lento pero rebotando, este es TRX medio lento pero rebotando, esto es Link rebotando, esto es Litecoin rebotando, esto es Z, necio pero rebotando, se mantiene sobre la media de 200, esto es Cava pero rebotando, esto es X, TZ, necio pero rebotando, esto es DOT rebotando con problemas sobre la media de 200 que era lo que decía ayer con respecto a DOT. esto es Javar rebotando, esto es GRT no dio la estrategia ayer, esto es Filcoin rebotando, entonces que carajo me pregunta usted a mí hoy que para dónde es, pues toda mi proyección de ayer, la misma vaina la de ayer no la de hoy, la de hoy es la misma de la de ayer mi amigo y me perdona usted si usted esperaba encontrar una proyección diferente discúlpeme pero esta es mi estrategia es la mía si usted tiene otra estrategia para mandarlo para otro lado está bien no tengo problema con eso cada quien va con su estrategia y tiene que hacer su análisis y su proyección ahora mis amigos tomo agua y les digo ese toro enamorado de mi Bitcoin jole si el toro está enamorado de mi Bitcoin el problema es que ustedes se están comportando algunos como osos y no como toros esto es cuestión de tiempo esto es un paseo largo es cuestión de tiempo ayer alguien me escribió inclusive se le está dañando el paseo a Cancún y yo no joda le contesté la envidia es mejor despertarla que sentirla porque nosotros venimos desde los 24 mil o sea yo voy en super ganancias pero en la vida es así la vida es así mis amigos los saludo ahora por favor ayúdenme a completar mil likes mil likes mil likes por favor ah por una razón adicional vean esto que usted está viendo aquí ayer no había nada para arriba verdad esto que usted está viendo hoy es algo para arriba verdad o sea la proyección cómo está saliendo bien la proyección cómo está saliendo bien entonces yo le agradezco por favor me regale su like ahí está la proyección ah que es un rebote a la media para seguir cayendo no sé yo no sé al final el futuro hablará listo así que ayúdenme a completar mil likes gracias a todos los que ayer me ayudaron a completar mil novecientos likes gracias a todos los que están conectados esto se llama USA criptonoticias si usted es nuevo y no puede comentar mi querido amigo es porque tiene que suscribirse al canal y luego le será removido una suspensión temporal a las nuevas personas para que opinen Freddy Castillo dice hola profe tome su like reina portillo saludos dice buenos días profe será que hoy si nos fuimos para arriba que yo ya voy para arriba dice reina reina solo nos queda poner un stop loss no sabemos si esto solo va a ser un rebote o esto va a arrancar para arriba nadie lo sabe y saben porque nadie lo sabe permítanme ser permítanme permítanme ser muy especulativo cuando todo mundo dice que nos vamos para el carajo que pasa lo contrario verdad pilas pues teacher Bernie dice no se ustedes pero la narrativa FED está dando señales de cambio quierase o no tendrá que aferrarse al mercado cripto para mostrar crecimiento en medio de una crisis evidente vean hagámosle caso a esto que dice teacher Bernie para hacer algo mi amigo ya le mostré que todo lo que proyectamos ayer para arriba está teniendo el rebote verdad lo está teniendo que debe hacer usted que tal que Bernie tenga razón y tengamos un problema y no sé qué más saque un parcial y ponga un stop loss a precio de entrada y que esa vaina haga lo que le dé la gana aprenda a ganar aprenda a ganar no es fácil aprender a ganar listo aprenda a ganar Freddy Castillo dice toca con el today bien puesto marcar stop loss si señor Ricardo dice hoy estamos todos pendientes de su gran análisis es el mismo de ayer claro con más datos verdad con el dato de que ayer ese no es un dato menor de que la fed vendió perdón de que la fed no de que los ETF vendieron más que el de lo que compraron sí pero recuerden que ellos también tienen su bailadito no ellos no son ellos no son peritas en dulce Lynn mi amiga Lynn cómo estás qué bien vea veía que Lynn no se conectaba muy seguido pero de que veo que hay alguien coqueteándole por ahí Lynn todos los días está primera en la fila Aquaman dice hola profe ahora es normal mil likes o más en sus streaming lo felicito por su enorme progreso éxitos miren gracias mis amigos sí ya me acostumbré a eso así que ayúdenme a completar mínimo mil likes hágale tengo conectadas actualmente 988 personas menos que las de ayer ayer alcancé a tener 1300 y puntas personas en vivo y yo sé lo que están sintiendo hoy lo que están sintiendo hoy es que muchos esperaban que yo viniese a decir a decir acá uy o que pusiera una miniatura que vamos para abajo no mis amigos estamos rebotando y yo soy un loco en esto y ayer vi que todo mundo y les decía yo ayer en la mañana yo sé que me van a tildar de loco yo sé que estoy jugando contra la corriente del 99.9% de los youtubers diciendo que nos vamos para el carajo y yo ayer proyecté este rebote y usted lo está viendo ahí es una realidad así que regálenme un like mis amigos y hoy si alguien pensó que yo iba a venir aquí cagado del susto voy a decir uy loco yo me equivoqué no papá aquí está ahí está el rebote está dándose verdad y ayer también se dio un poquito de rebote verdad ayer se dio un poco de rebote verdad no sabemos hasta dónde va a llegar hoy no lo sabemos nadie conoce el futuro así que mi amigo regálenme un like porque esto es la estrategia esto no es mi cabeza ni nada sino la estrategia cuál estrategia si la de las cuatro veces cuál estrategia la del RSI para los que están por ahí hablando en otros programas que me da risa los contrataron ejércitos de personas para ir a poner para ir a chatear a dudar de la estrategia de las cuatro veces cuando aquí la gente está ganando pero bueno anyway garris 21 dice saludos greg ya mi like hoy todo análisis queda invalidado manda el fundamental fong y fed puede ser lo que dice garris verdad después de que salga el dato por ahora usted debe agarrar un parcial porque el movimiento le está dando la razón agarre un parcial si lleva ahí el 20% y ponga un stop porque garris podría tener razón ¿listo? ah si alguien tiene dudas permítame un momentico si alguien tiene dudas permítame poner algo aquí que cuál es mi proyección a largo plazo que si está cambiando por esto no mi proyección es esta la misma diciembre del 2024 en el gráfico semanal 200 mil dólares si por si alguien de pronto hoy tiene dudas sigue siendo la misma la misma mis amigos ya la misma María Judith dice mil likes por ese pelo como quedó óyeme ahora más tarde les hablo del cabello déjenme leer algunos me vuelven a recordar ya utilicé un poquitinho pero me dio miedo pero ya le voy a decir por qué Salvador Franco no sé si como me ven ustedes me ven igual Salvador Franco dice buenos días profe ya tiene mi like Omar Barril dice buen día profesor mi apoyo a su trabajo y dedicación a su comunidad gracias Álvaro dice saludos John Jairo Villarreal dice buenos días profe gracias a sus consejos hoy pierdo menos en el mercado saludos desde Valledupar ¿cómo está el Olpar? compadre cuéntemelo por allá Miguel Saavedra dice buenos días profeta ya tiene mi like ¿será que la FED afecte hoy? vea la respuesta de si la FED afecta hoy nos la puede dar sí en BC en los titulares que ya le leí en los subtítulos ¿qué va a pasar? nadie sabe nadie sabe ahora usted lo que puede hacer es estar fuera del mercado porque hoy podríamos tener volatilidad estar fuera del mercado y luego tratar de agarrar algo de ese paseo en la volatilidad o haber entrado ayer o hoy no esto es cuatro eso de ayer fue el punto más bajo ayer en la noche no sé qué hora de la madrugada no sé qué vainas llegó a los cuantos a los 60 mil 800 haber entrado ayer y poner un stop loss y se acabó el carbón ¿qué es la volatilidad? si lo agarró la volatilidad mi amigo usted ya ahí donde está vea voy a ponerme de ejemplo no para sacar parcial porque todavía no sé cómo es en este en este change pero yo ya ahí llevo el 27% ustedes deben llevar un poco ¿listo? un poco más entonces mis amigos saquen parcial y pongan stop loss a precio de entrada ¿listo? Fulfio Bag dice me mandé cuatro trades con la estrategia en 15 minutos en bomb siempre para arriba como me salió el primero seguí plata seguí con plata gratis un golazo la estrategia gracia full biohack siempre le digo diferente sí porque hay un ejército de personas por ahí hablando mal de la estrategia de este canal algunos quieren brillar tratando de apagar la luz de los demás eso es muy triste eso es muy triste algo estamos haciendo bien Moa Reda dice hola Greg un saludo ya tienes mi like Peireti dice buenos días profe tienes mi like ¿qué más Peireti? Tío Mauro dice ¿cómo se nos viene ese long de pelo negro profeta? bueno ya vamos a empezar mientras este movimiento se desarrolla Bitcoin actualmente los 64.200 tiene que romper esto y mantenerse por arriba para pensar que podría llegar a los 68.000 tiene que romper esa resistencia miren ¿qué pasó? ¿qué pasó con el patrocinador este de champú de color? les voy a echar la historia y ustedes para seguir leyéndolo ¿verdad? para salir de esto rápido y furioso para que se rían dos segundos de mí sí que ustedes son buenos para eso me echa el champú tal me echa el champú y tal y resulta que hay que dejárselo 15 minutos en la cabeza pero yo me lo eché y entonces ya después de 15 minutos uno en bola en el baño esperando 15 minutos viviendo solo eso es malo para un hombre viviendo solo 15 minutos uno en el baño no eso es muy malo yo me enjuagueé y salí de ahí entonces de pronto por eso es hay que darle 15 minutos tengo que hacerlo con más tiempo con más tiempo tío Mauro dice eh Borg dice hoy hay gorra o color de pelo nuevo ja 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 Raúl Douglas dice profe yo creo que baja 60.000 con una mecha sangrienta y se carga los long traviesos y después sale a la luz con la vela de Dios miren lo de que baja 60.000 ya bajó a 60.800 como les acabo de mostrar eh ahora después de que hable Powell puede haber volatilidad y puede venir esa mecha Raúl es que en este instante vean que hacemos operamos o no operamos que hacemos díganme ustedes yo estoy operando ustedes quieren esperar a que hable Powell para operar después puede ser ahora entrada la ha dado desde ayer lo decíamos ¿no? pero cada quien toma sus decisiones César HB dice buen día profe like 85 zurdo dice chapa y pintura Enrique Marín dice Greg profe saludos Adrián dice saludos Elías saludos afanador dice si en el stream solo sale el logo de Bitcoin es porque el champú hizo estragos me da mucho miedo pero tengo que hacerlo los 15 minutos pero es que 15 minutos un hombre en un baño no es muy normal ¿no? lo veo despelucado el short dice teacher Daniel esquilar dice gracias profe querido por estar todas las mañanas brindando tu conocimiento crack te adoro gracias igual cristian arce dice va mi like Greg presente harold mendoza dice profe ya llegué adrián romero dice like por acá sarria dice como le puse en twitter profe si no lo veo en 57500 no pienso en armar el portafolio de long eterno dale mi amigo jeffrey arena dice Greg te estás poniendo chirrete espero más de tus videos jeffrey yo no sé dónde es usted pero lleva días escribiendo cosas feas si mañana le veo pues sí porque chirrete me parece una palabra fea para dirigirse a mí y ayer escribió otra también no es más espera un momentico uno debe tener respeto por las personas porque yo a usted le digo jeffrey verdad abra otra cuenta si quiere regresar para que regrese al canal jose randes dice saludos profe déjenme like martín salazar dice llevo 80% arriba en x11 en ethereum a 11x entre 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 estrenvil 100 será bueno cerrar ahora qué opina qué opinan chat dice martín salazar mire yo le voy a dar mi opinión martín salazar es muy sencilla se la voy a regalar no me la está pidiendo papá yo ahí con esa duda que usted tiene ahí además que está enfrentando esta resistencia parcial y stop loss a precio de entrada o cerrar esas dos le dan la posibilidad de ganar verdad y que haga lo que le dé la gana después es lo que yo haría ahora usted es el que debe tomar la decisión mis amigos ayúdenme por favor con los likes porque tengo a las viudas tengo aquí a los shorters mandándome dislikes enloquecidos el día de hoy no sé si esperaban que yo les cae pero no ah ya sé lo que pasa ya lo sé lo que pasa con los shorters están aquí los que están mandando dislikes están aquí aquí los 153 millones liquidados en short si ellos están ahí mandando dislikes es lo que pasa no entendían así que usted regáleme su like ayúdenme a completar mis likes por favor porque ya la tarea la tenemos hecha desde ayer usted lo que quiere ver monedas hoy no usted ya hoy lo que tiene que estar es procediendo sacando parcial y poniendo stop loss a precio de entrada porque el rebote se está dando y como está tan pegriloso el mercado aprenda a ganar saque parcial saque parcial y stop loss a precio de entrada y que haga lo que le dé la gana gane gane listo ayúdenme a completar mis likes porque tan tacaños con los likes hoy dígame hola mister greg dice john hernández camellando blog dice saludos a todos amigos del chat kings coin dice saludos profe si power ranger baja las tasas de interés es bueno para nuestros intereses miren el mercado suele moverse hacia lugares desconocidos después de que habla giron power hace un tiempo era claro el mensaje cuando estaban subiendo las tasas de interés pero ahora es muy ambiguo el mensaje de power y lo que genera en los mercados siempre es sorpresivo listo siempre es sorpresivo bien que viva haters gracias por ayudarme con el algoritmo annie segura dice yo opino que nos van a bajar hasta los 59 para que toda esta gente suelte sus btc mire si el susto está en el mercado si se lo digo lo que dice annie seguro estoy 100% con ella el susto está en el mercado y hay gente vendiendo el problema es que hay unos grandes comprando que quiere hacer usted yo casualmente hoy le muestro ya esto que les mostraba yo aquí de que tenía por aquí 080 de un btc ya no existe más ya eso lo saqué para una billetera que me tiene el congelador y esto que tenía por acá también en bidjet también lo saqué por si alguien me iba a mandar algún mensaje con algo raro para tratar de robarme que nunca falta también lo saqué listo entonces que si va a ir a 59 que si va a ir a tal miren a mí lo único que me queda aquí es empezar a tratar de mirar a ver en qué más fortalezco mi portafolio de una o de otra forma verdad y si bitcoin le da por bajar a retroceder pues yo tengo que comprar es más si alguien está pensando en comprar porque no tiene ni poquito de bitcoin está esperando que vaya a 30 yo ahí estaría comprando un poco yo ahí estaría comprando un poco la verdad se lo digo para para seguir saludándolos para seguir hablando con ustedes los invito por favor a que a que me apoyen a través de este otro exchange que se llama bitmark que es el tercer patrocinador de este canal sí porque bitmark entró porque en bitmark usted no tiene que hacer la autenticación o el KYC para poder operar cómo me apoya usted a través de bitmark como con los otros exchange usted va aquí a la descripción del video sí y ahí dice enlace bitmark para operar usted le va a dar clic y va a ser redireccionado a una página donde usted se va a registrar usted se registra y por favor nos regala 50 dólares le regalamos 50 dólares nos regala no miren mis amigos para todas las personas que recién se conectan gracias primero por estar aquí acompañándome regáleme su like si quiere comentar tiene que suscribirse al canal y segundo esta es mi proyección sigue siendo exactamente la misma que la de ayer y usted ve la proyección de ayer aquí dice la fecha 19 de marzo yesterday sí ahí está la proyección y bueno usted está viendo que el día de hoy que está viendo está viendo el resultado de la proyección ¿qué tiene que hacer usted hoy? sacar parcial y un stop loss a precio de entrada si puede saque parcial ahí y un stop loss a precio de entrada porque si es cierto es un día pegriloso yo no sé si más tarde esta vaina se va a caer por lo que dice Powell nadie sabe eso ¿verdad? en otras palabras yo que les puedo decir yo aquí esta proyección ya salió bien ¿verdad? ya salió bien de aquí en adelante no sé qué vaya a pasar porque yo no sé si se va a caer o esta proyección lo va a llevar allá a los 70 que se echó querido o no sé qué más ¿verdad? pero esta es la que tiene vigencia y esto ojalá nos haga un valle verde para contarle un cuento ¿verdad? ahora si vemos que desarrolla un valle verde ojo con esto si vemos que desarrolla un valle verde en el gráfico de cuatro horas y esta vaina no ha podido pasar esto esta resistencia que ustedes ven ahí y ya desarrolla un valle verde hay que cerrar la posición porque nos iríamos para abajo nuevamente pero hay que darle el tiempo al tiempo ¿ok? hay que darle el tiempo al tiempo si se da cuenta estamos avanzados 24 horas en la proyección si desde ayer estábamos diciendo lo que iba a ser el precio si a ustedes eso le parece interesante como audiencia de este canal lo invito a que me regale un like ¿por qué? porque mientras el mundo está diciendo desde hace días que esto va para abajo para abajo para abajo para abajo nosotros hemos proyectado este long este long este long este rebote de ayer y este de hoy ah ¿por qué no el short? porque no estoy operando short porque mi perspectiva es que bitcoin en cualquier momento arranque tu demón pero le hemos pegado a la proyección y por eso lo invito a que me regale un like vean mis amigos y para los que se conectaron después de la explicación si usted estaba esperando que yo viniese a decir no que es que esto hoy se va para el carajo yo no puedo decir eso con base en las noticias excepto que sea algo fundamental que me golpeen la cara y les diga miren esto esta vaina se puede poner fea ¿verdad? porque hay un conflicto de tal tipo porque hay esto pero aquí por estrategia mis amigos yo tengo la estrategia de las cuatro veces hacia arriba absorción por la parte de abajo sosteniendo la media de 200 RSI en la parte de abajo histograma hacia arriba con debilidad o sea hacia arriba y ya la fuerza del gráfico de cuatro horas se está doblegando ¿usted qué tiene? patrón de subida en el gráfico de cuatro horas es lo que usted tiene y además está viendo el resultado ¿qué tenía ayer? tenía una proyección con base en la estrategia usted no tenía nada de lo que está viendo hoy eso es este canal yo aquí no vengo a decirle por qué cayó por qué retrocedió nada de eso yo del pasado no hablo aquí ya del pasado no hablo no excepto que me sirva para analizar algo y para proyectar algo pero de por qué cayó no aquí vamos hacia adelante aquí vamos hacia adelante ok entiéndame eso en este canal y por eso le ruego que por favor se suscriba y que me regale un like porque hoy muchos están rabones porque no se fue para abajo y por eso tengo los dislikes y necesito combatir eso ¿listo? a ver a ver dónde iba por aquí buen día dice Germán Steven camellando blog dice mmm ahí está camellando blogs disparando en la red de los secretos dice profe buen día saludos desde Cancún operando mis memes como ego Emiliano Poblete dice buenas Greg ¿cómo estás? acá lamiendo unas heridas pero ya recuperando otras César Hernández dice profe brujo no sirvió el tinte le dio miedo ahí vamos mis amigos tengo que hacer tengo que hacerlo bien para no quedarle mal al personaje miren les tengo una pregunta yo hay algo que de lo que no quiero hablar pero si les quiero si me gustaría compartirles eso de la billetera fría que compré para meter esto que tenía ahí guardado yo tengo otra que es de las antiguas de las 42 mil frases de recuperación pero esta Tangent es muy novedosa y si quieren que les comparta el link de afiliados se los comparto y les explico cómo es si ustedes me lo dicen todavía no le tengo link de afiliados a eso pero si ustedes quieren saber de esa billetera vaya y venga y por qué si es bueno sacar las cosas y tenerlas en billetera fría ¿no? lo que llevan en spot obviamente porque este va a ser un camino largo camino largo y por estos días se alborotan los ladrones por estos días los campeones en meterse en las cuentas se alborotan y por estos días les van a llegar emails y les van a llegar archivos para que ustedes los abran y abren un archivo que el archivo tal donde le regalamos 200 dólares y usted abre el archivo y le instalan ahí algo y luego usted perdió todo lo que tenía así que protéjase si no es esto listo en otro lado con otra billetera pero protéjase ok edgar daniel dice profe trasnochado desde el lejano oriente ruso 12 am pero tiene mi like dale edgar un saludo camellando saludo a reina portillo oye camellando pues está tirando para todos lados usted no gitano libre dice saludos profe su estrategia las cuatro veces es para arriba estamos con usted dispuestos a sufrir y aguantar hasta el final de los 200 mil nadie ha dicho que ganar 150 mil dólares sea fácil nadie lo ha dicho luis fernando perez lima dice buenos días alicia dice profe extraño su canto vamos 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 bitcoin vamos vamos a ganar no me importa el sube y baja solo debo yo holdear si señor a holdear con fuerza con firmeza es un camino largo auto gt dice profe para abajo porque el plan sigue gq para abajo porque el plan sigue no para abajo ya no lo estoy viendo auto gt difiero el chico temido de las criptos dice greg black rock viene con todo ya presiona para el ETF de ethereum porque quiere tokenizar todos sus activos no hay manera de que no lo aprueben papá lo que pida ya tiene valor mire si es tema de conversación lo del ETF de black rock hay una noticia que está dando vueltas por ahí pero la vamos a tratar en la tarde pero le voy a soltar una perla black rock quiere sacar su token como lavestrus black rock quiere sacar su token reina portillo dice oh saludos migueleño migueleño ya sabe quien a quien despistamos no no sé no sé los que se les cayó el stream salgan del video y vuelvan a entrar dice camellando blogs jose de la vega dice bon dia aquí de nuevo después de unas vacaciones grep se detuvo en los 60 748 y todo parece indicar que será alcista para los 69 y más vamos a ver su acertado pronóstico ese lo hicimos ayer moisés salvado de las aguas dice buen día maestro greg nakamoto reportándome después de unas vacaciones en cancún no joda pero ustedes se adelantaron y no me invitaron no puede ser mi amigo coquetín dice profe hoy habla powell va a haber mucha volatilidad si si más tarde vamos a tener volatilidad y por eso usted debe tener un stop loss y sacar parcial ahí que va en ganancias es cierto lo que dice mi amigo holder anónimo más tarde va a haber volatilidad lo repetimos por si de pronto alguien me llega aquí mañana vean yo les voy a decir algo de esta proyección de ayer de esto que les voy a mostrar aquí de forma rápida mientras lo digo que proyectamos ayer de puros rebotes en todas las criptos de todo esto usted ya tiene para sacar parcial así que no espere la volatilidad así que no espere gane y ponga stop loss a precio de entrada usted por favor hágalo ya porque todo eso lo proyectamos muy bien todo eso ha salido muy bien todo es uy se movió bien no no cuál fue el que se movió bien aquí todo eso lo proyectamos muy bien ahora usted está en ganancias en ese instante poquito bastante lo que quiera acostúmbrese que ganar no es fácil a trías que lo proyecté ayer si también bien trías vean trías acostúmbrese a ganar saque parcial porque más adelante va a haber volatilidad va a haber volatilidad y el mercado está para mejor dicho en algodones para llamarlos de alguna forma verdad hay mucho pesimismo en el mercado lo hay lo hay camillando blog dice reina por ti camillando blog va con todo si seguimos así nos ve no nos vemos en cancún nos vemos en haití no jodas no abuses mi amigo chico dice vamos yo también ya estoy en el movimiento con 373 guillermo pereira dice profe saludos grande de uruguay que más carlos cortez dice listo mi like el billy pontoni dice saludos profe se me apareció la virgen en la noche me tomó mi compra abajo en la media de 200 y ahorita con stop loss a precio de entrada exacto billy usted ya no pierde eso es lo que hay que hacer si no quiere sacar parcial gracias billy por recordármelo si no quiere sacar parcial ponga un stop loss a precio de entrada y no pierde nada verdad y no pierde nada clauster dice chico esas más solo falta que suba estas más que adentro estas más que adentro solo falta que suba dice clauster listo el like camellando blogs dice vamos dejando nuestro poderoso like rodrigo garcía dice profe buen día como ve ronin y abas pues todo lo proyectamos ayer ronin vea le voy a le voy a mostrar abas listo es que todo está proyectado desde ayer usdt yo no sé cuál no subió ahora aparecen algunos pidiéndome mandándome gusto las que no subieron ah pero es que abas yo no le tuve que haber dicho que no porque eso no fue la parte de abajo del rsi no no o sea si usted se metió en esa justamente se metió en la que no era mi amigo ok y por eso ayer les decía algunas están mejor que otras las que estén en la parte de abajo del rsi listo eh pablo iglesias dice cuántos periodos tiene el rsi espérate lo abro aquí ayer lo mostré pero todos los días me preguntan esas cosas ahí está mi amigo vea a ver creo que aquí lo ve aquí está listo eh Analia Cuellar dice buenos días mi amigo Matías Harp dice hola profe yo siempre en spot esa es mi estrategia para el 2024 compré en la caída de sol y BTC pero quiero comprar más y el 22 me llega otro chequecito espero que me espere mire mi amigo Matías Harp yo espero que nos sentemos a cuadrar cuentos de los estangas en Arizona porque veo que le está yendo bien Luis B dice ni para abajo ni para arriba no hay análisis que valga un día como hoy solo el que interprete rápido la noticia del funk y la fed saldrá ganador hablo de futuros bueno esto que dice mi amigo Luis B si usted lo ve a esta hora y está pensando para proceder en este instante tiene vigencia a esta hora hoy 20 de marzo cuando van a ser las 11 de la mañana hora Montreal que es donde yo vivo esto que está diciendo Luis B ahora el tema es que nosotros venimos desde ayer Luis B o sea nosotros que hacemos parcial o se cierra si está feliz o stop loss a precio de entrada y no va a perder ya porque usted viene desde ayer listo todo digital dice ya recomprado todo lo vendido en la zona de los 70 bien todo digital lo felicito Aldemar dice el RSI es muy efectivo si señor Aldemar tío Mauro dice para mí sube hasta los 64 450 hay una zona de liquidación de shorts ahí Crypto Bull dice hoy habrá volatilidad con Jeremías Powell con Jirón Jirón miren mis amigos que pasa con los mil likes completé una hora y no veo mil likes vamos es gratis y suscribirse al canal es completamente gratis no se dejen ganar de los dislikes que están aquí las viudas de los liquidados están aquí mandando dislikes se metieron en long en short ayer ahí están liquidados así que por favor regáleme regáleme su like mil likes vamos aquí hay que hacer hay que cantar no me pidan que canta que la voz últimamente me está flaqueando champú rebotando amigo hay que mirar champú en cuatro horas fernando lópez dice el profe siempre es firme con lo que dice juan ramírez dice buen día profe después de perder hasta la camisa en trx voy en lock en btc ya saqué parcial y stop loss a precio de entrada eoscar dice like profe game up dice profe soy de la selva bien amigo jose de iber dice muy buen día master criptoniano dice buenos días profe creo que todavía le queda un putazo más a los 59 el michoacano dice saludos profe buenos días alcancé a meterle unos cuantos más de 100 aprovechando la caída de btc todo digital dice tal vez no tengamos movimientos por tasas se espera es por lo que diga powell jose dice btc está en rango dinámico bajista y hasta que no rompa los niveles y apoya no sabremos la dirección y contando las noticias mire jose de iber lo que dice usted puede ser cierto verdad primero yo difiero en varias cosas por eso digo que puede ser cierto lo que dice usted en el gráfico diario estamos en tendencia alcista en el gráfico semanal estamos en tendencia alcista en el gráfico mensual estamos en tendencia alcista en el gráfico de cuatro horas estamos teniendo un movimiento alcista partiendo desde el rsi ahora que pase con el gráfico de cuatro horas dentro de unas horas es otro asunto pero en este instante estamos ganando el rebote o sea mi proyección ha salido de ayer a hoy auto gt dice mi like si usted considera que la proyección salió regáleme un like por favor solamente por eso solamente ahora si me quiere escuchar cantar es otro asunto doble like pero la proyección ha salido vamos faltan ciento cien likes para los mil vamos aquí los estoy viendo cien likes para los mil eduardo briseño dice saludos profe a diciembre del 20 24 es donde vamos manuela ines dice buen día gente saludos a todos todo digital dice ayer se realizaron ventas importantes de la gente que tenía inversión en etf pero en ningún lado se refleja la venta de btc colateral no miren hoy muchos muchos muy bajistas están pensando en que lo de los etf ya se jodió es más no faltan ahora los los youtubers que empezaron a decir tres días después de que el etf salió ya pasó el fomo el etf y luego cambiaron su discurso yo creo que hoy lo volvieron a cambiar para decir que el etf de bitcoin ya no papá usted ve aquí este es el comportamiento de las compras y las ventas de los etf por día y usted ve que es un negocio exitoso más compras que ventas más compras reflejan que actividad de gente interesada en que en las acciones de los etf verdad y por eso usted ve todos esos cajones verdes ah que algún día tiene retrocesos es que acostúmbrense que así se mueven los mercados así se mueven los mercados que página es esa dice juan bilches holder dice profe parece que btc se está enfriando según wall street no lo digo yo vea eso que dice hoy es que hoy es un día de mucha charla la mayoría de la gente está diciendo que bitcoin está mal hoy que nos vamos a ir a cero que nos vamos a ir a 30 que nos vamos a ir a 50 que se está enfriando pero díganme ustedes están están hablando de la inmediatez o están hablando del largo plazo están hablando de la inmediatez verdad por este retroceso verdad díganme cuántos han cambiado el discurso de que bitcoin allá a final de año va a costar 150 200 250 350 500 cuántos han cambiado el discurso ninguno por eso ustedes tienen que hacerse el guapo y esperar holdear con cojones aguantar que vamos a tener de estas cosas todo el tiempo pues claro no ve que a los grandes le interesa sacarle su bitcoin ellos son el toro enamorado de su bitcoin 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 no está disponible ya hasta ayer después de mucho tiempo quedaron 6000 nuevos bitcoin disponibles después de mucho tiempo hay alguien me dirá bueno pues no porque va a seguir vendiendo entonces grayscale y los otros no van comprando porque no falta el análisis absurdo de ese tipo no bueno nada grayscale aquí está el cuadrito grayscale vende a todo ojalá siga vendiendo de 9000 para que vuelvan a cuadrar mis cuentas porque es que grayscale desde que arrancaron los ctfs ya casi ha vendido 300.000 bitcoin si apenas acabamos cumplir acabamos de cumplir con la operación de los ctfs dos a un perdón dos meses y ya tienen menos 300.000 bitcoins vos te podés imaginar qué pasa dentro de dos meses con grayscale si sigue vendiendo de la forma que está vendiendo o sea si dos meses lo llevaron de 319.000 bitcoins que había más o menos en grayscale cuando empezó el etf qué pasa si sigue vendiendo de la misma forma pues en dos meses grayscale no tiene nada para vender en dos meses en qué fecha estamos a ver Greg ayúdame estamos en marzo enero febrero marzo abril mayo a final de mayo si grayscale sigue vendiendo así ojalá ojalá siga vendiendo todo lo que lo que tiene verdad pero entonces hagamos planes mentales en tiempo porque lo de nosotros es tiempo grayscale siga vendiendo todo eso en estos dos meses cuando termine abril espera que yo los meses enero febrero marzo abril mayo a final de mayo al paso que venga y lo voy si lo vamos a decir hoy lo vamos a poner aquí a final de mayo si grayscale sigue vendiendo así tendrá yo creo que menos de 100.000 bitcoins usted sabe qué pasa ahí usted sabe qué pasa si grayscale llega a tener menos de 100.000 bitcoins a final de mayo para el inicio de mitad de año para junio ustedes saben qué pasa con este cuadrito grayscale venda todo lo que le dé la gana el problema es que se ha deshecho de 300.000 bitcoins y usted ve este cuadro que es el que representa todas las compras y ventas diarias de los ETFs y grayscale se ha deshecho de 300.000 bitcoins y usted eso lo ve más verde que rojo verdad más verde que rojo o sea hay más interés en comprar los ETFs que en venderlos verdad ahora a eso póngale una arandela que grayscale pidió una autorización ante la SEC de un mini ETF para que la gente no se le salga sino que puedan endosar una cuenta hacia el mini ETF con unos con unas comisiones más bajas para que la gente no huya y grayscale no quedar por fuera del negocio pero repito con 300.000 bitcoins que ha tenido que vender grayscale usted ve ese cuadro verde o rojo por si de pronto es daltonico los verdes o los que están arriba del gráfico y no los que están abajo los que están arriba del gráfico son las compras y siempre son más que las ventas es fácil de entender verdad ayúdame a mil likes porque estas reflexiones son las que valen plata y son las que le ayudan a usted a operar a largo plazo estoy solamente a 60 likes de los mil entonces como usted esto ve lo ve más verde que rojo con 300.000 vendidos entonces ustedes que creen que va a pasar durante los la venta de los próximos 300 que los venda que se ponga jodida esta vaina y que venda y que venda y que venda y que venda bueno listo cuando ya no tenga que vender que va a pasar con el precio pues para arriba verdad y en cuanto puede ser eso hoy mañana traspasado o en dos meses máximo grayscale siga vendiendo al paso que va dale grayscale ojalá venda de mil diarios para salir de ustedes en un mes para ver como quedamos y para ver como queda usted que hoy tiene dudas y sigue holdeando o no esa es una reflexión que no hace todo el mundo porque estos han vendido tres mil trescientos mil y no se nota en el gráfico o es que se les olvida de cuando empezaron los ETFs cayó a los 38 y de los 38 en qué precio estamos ahora permítanme en qué precio estamos ahora desde los 38 en 64 mil dólares hello y grayscale ha vendido desde los 38 mil o perdón desde los ETFs desde la publicación el 12 de enero ha vendido trescientos mil bitcoins y en vez de que el precio se haya ido pa'l carajo estamos al doble casi del precio de los 38 mil donde cayó después de publicado los ETFs ¿me escucha? ¿usted puede analizar eso? ¿usted sabe en qué negocio está montado? en el de la escasez y en el del tiempo espere no importa lo que le digan usted espere usted está comprado usted usted tranquilo grayscale hágale venda todo ojalá el mercado caiga más caiga 50 para yo poder comprar otro poco igual es cuestión de tiempo para que suba pero usted debe tener claro el plan para los que creen que es que no va a haber bitcoin a 200 mil no saben restar no saben que grayscale venga que se lo obtengo con dato exacto permítame acá y regáleme un like porque es que esto no es esto no es youtube de a juguete ni youtube de mugre no yo tengo formación periodística yo sé de qué le estoy hablando ya aquí está publicación febrero 12 de los ctfs a ver cuánto tenía grayscale en esta época déjeme ver papá déjeme ver no no me deja ver claramente ahí el dato ya entonces a grayscale mis amigos no le queda tiempo para vender tiene dos meses para vender sus bitcoins dos meses hágale grayscale hágale grayscale no tengo problema pero su tiempo es mi ganancia y mientras usted vende créame que allá hay gente afuera comprando y usted va a esperar a que caiga a 30 ojalá caiga por allá pero cuando está en 30 lo van a convencer que se va a cero si llega a caer a 30 no usted lo que tiene que aprovechar todos estos retrocesos es lo que la gente inteligente en el mercado cripto aprovecha para comprar no para vender ahora si alguien me dice como holder anónimos que vendió aquí está comprando por aquí magnífico papá se la jugó y le fue bien pero usted ahí donde está vender ya es una mala idea desde mi punto de vista verdad ay que vive usted dijo que vender era una mala idea y cayó 3 mil dólares más quien conoce el futuro nadie entonces ojo con lo que pasa por su cabeza porque si es cierto hoy el mundo youtube está diciendo que bitcoin pal carajo y como dice mi amigo que wall street están diciendo que bitcoin no sé qué más que se enfrió que para allí y para acá claro o es que vengan a ustedes se les olvidaba cómo era la manipulación antes de los ctfs yo les pregunto eso o sea aquí no hay gente desmemoriada no de pronto si alguien acaba de llegar al mercado le entiendo pero se les olvidaba a ustedes se les olvida cómo fue la manipulación en el pasado perdón qué les decían a ustedes bitcoin pal carajo se va a cero y no sé qué más y empezaba a caer y la gente no que nos vamos a cero y qué pasaba en un momento determinado x frum para arriba y todo el mundo cómo quedó viendo un chispero se les olvida a ustedes eso gracias por los mil likes mis amigos a ustedes se les olvida eso del pasado bueno estamos en el mismo capítulo ah que puede caer otro poquito más vea yo les voy a decir algo yo tengo un sueño y es un sueño viejo cuál es mi sueño el de matías harp si no es que sueñe con él mi sueño es el de matías harp si a esta vaina le da por ir a la parte de abajo del rsi en el gráfico diario aquí a ver si le da por ir en el gráfico diario a la parte de abajo del rsi yo si lo veo que se está acercando tengo la posibilidad de pedir un préstamo al banco voy y lo pido y compro ah porque si llega ahí pues con más veras aquí lo van a convencer a usted de que nos vamos pa'l carajo y resulta que el gráfico diario sería exactamente el mismo dibujo que yo le estoy pintando con que con el gráfico de 4 horas de bitcoin hacia arriba con el rsi en la parte de abajo perdóneme y a qué precio le voy a enseñar a qué precio al precio que esté si usted lo llega a ver allá ojalá se dé yo pido un préstamo al banco no para meterle 500 dólares no para meterle miles porque eso sería otra oportunidad para aprovechar ahora entonces usted me va a decir ah pero entonces yo espero que vaya allá es posible que vaya si el rebote no fructifica si no es muy alto el rebote y no sé qué más es posible que vaya allá ese es un sueño el mismo de matías harp y yo desde hace rato le dije sería un sueño ahora que usted tenga garantía de que va para allá no la tiene nadie nadie porque le voy a poner otro ejemplo en el gráfico diario este es un ejemplo del pasado en esta fecha publicado los ETFs aquí estaba en 48 y se fue a 38 ¿verdad? ¿recuerdan? bueno cuando estaba por aquí yo dije uy no cuando llegue a la parte del F de abajo del RSI recuerda mis palabras les decía cuando llegue a la parte de abajo del RSI en el gráfico diario no yo ahí me meto con todo empeño las cuatro suegras que tengo y tal y para allí y para acá sin embargo les decía yo sin embargo 38 es buen precio de compra ¿verdad? pero si llega a la parte de abajo y llega a la media de 200 periodos hermano eso es para meterse para arriba eso no ha cambiado ahora yo le pregunto a usted ¿qué pasó? ah pues mucha gente esperaba que llegara aquí a la parte de abajo del RSI y que llegara a la media de 200 en el gráfico diario y se olvidó de unas palabras que yo decía sí está bien podría caer a 35 pero 38 es muy buen precio de compra y la diferencia entre 38 y 35 no es nada si usted va para diciembre del 2024 y usted cree que esta vaina va a valer 200 mil dólares ¿qué pasó? ¿a dónde? ¿a qué punto quiero llegar? quiero llegar a este punto el mercado no va a ser lo que nosotros esperamos que haga no el mercado se puede voltear en cualquier momento repito para irme al presente yo no sé si los rebotes no fructifican yo no sé si va a ir aquí pero yo le digo lo siguiente ¿aquí dónde está? es buen punto de compra ahí en la mitad del RSI es buen punto de compra en spot pensando en diciembre del 2024 ¿verdad? porque nadie tiene garantía de que esta vaina se vaya para abajo nadie si se va repito hago un préstamo nadie tiene garantía de que esa vaina se vaya para abajo ¿ok? espero que esa explicación les haya servido a ustedes para mirar a ver qué decisiones toman ¿verdad? para mirar a ver qué decisiones toman porque si alguien me dice ¿cómo lo ven el gráfico diario? pues tienen fuerza para abajo la tienen el gráfico diario fuerza para abajo va a llegar a cumplir el sueño de Matías Hart y el mío yo no sé yo voy comprado yo lo que debo hacer es esperar a ver si cae más pues compro o allá abajo compro ah porque si llegó a tener la estrategia de los cuatro Bs en el gráfico diario es una bendición más que un susto sería el mismo susto que le están metiendo a usted hoy en el gráfico de cuatro horas ¿por qué? porque estructuralmente mínimo un rebote hace mínimo un rebote hace estructuralmente hablando y usted lo está viendo ahí que mediano pequeño grande lo que usted quiera pero técnicamente hace un rebote y la historia universal lo muestra en otras palabras dichas bien la estadística lo muestra así es el RSI así muchos digan que el RSI no les sirve si no lo saben interpretar pues vaya y venga es su problema no es el mío lo sigo leyendo que parece que me hubiera no 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 sigo de buen genio mire gracias a todos los que están conectados vamos a completar mil cien likes mil cien likes porque aquí les decimos verdades de apuño y el día que me equivoque yo tengo los bien puestos para decirles uy loco ¿sabe qué? esas proyecciones salió mal pero esta ha salido bien el rebote lo estamos teniendo ah largo, mediano, pequeño no sé el rebote lo estamos teniendo gracias por los likes mis queridos amigos Manuel Guerrero dice buenos días me gustaría tener tu opinión ¿cómo será mejor té? no sé de qué habla Mari Play dice buenos días like 400 Rodrigo García dice ¿cómo ve Ronin? ayer la vimos o sea todo lo que vimos ayer todo lo que vimos ayer usted ya debió llevo aquí una hora y cuarto hablando y usted por si se acaba de conectar ya debió haber tomado una decisión de las tres posibles que le voy a plantear nuevamente todo lo que vimos ayer ha rebotado hasta el momento ha tenido un movimiento alcista en rebote ¿verdad? usted ya debió haber hecho esto o cerrado la posición en ganancias o sacado un parcial y poner stop loss a precio de entrada o mínimo poner stop loss a precio de entrada sin cerrar nada tres opciones porque saben cuál sería la cuarta si usted no ha hecho nada de eso que esta vaina se voltee y usted comience a perder después de ir ganando aprenda a ganar así que Rodrigo García usted me está preguntando por Ronin Ronin la vi ayer y ya debió haber hecho lo que proyecté el día de ayer porque hoy no es día de ver criptos hoy es el día de tomar decisiones a ver si usted va a seguir ahí o no ¿verdad? ¿por qué? es un movimiento iniciado o no lo ven o no lo ven entonces nosotros ¿qué hacemos? mantener pero asegurados ¿verdad? Constanza Guzmán dice hola Greg ¿qué tal Rivian? dice Constanza Rivian es la compañía esta de autos eléctricos que ayer también alguien más me la pidió permítame para buscarla para ver qué tal eso porque me dijeron en vez de Tesla mire Rivian Rivian USDT ah pero eso está aquí en todos ¿verdad? no dame el ticket de Rivian ¿listo? dame el ticket de Rivian Constanza así no dame el ticket ok Ezequiel dice buen día profe siempre que hemos estado en tendencia al Sista la EMA 20, 50 y 100 se encuentran alineadas hacia arriba es solo cuestión de esperar es difícil no asustarse pero debemos esperar sí es difícil no asustarse es difícil ahora yo les digo lo siguiente ¿cuántas personas tengo conectadas? 1,145 voy a ser muy voy a tener un ataque loco de sinceridad y espero me lo valoren si yo estuviese sin estrategia en el mercado yo Greg Quiroga si no tuviese esto que yo llamo la estrategia de las cuatro veces que le coloqué un nombre sencillo y es muy fácil de entender para que todo mundo lo entienda y por eso es que muchos youtubers me tienen bronca porque ellos complicaron la existencia de esto para cobrar con grupos de señales y yo esto se los comparto gratis y mucha gente ha entendido pero si yo no tuviera una estrategia sencilla como esta ¿cuál hubiera sido mi opinión de ayer? uy esto se va para la mierda las noticias son muy malas si si yo no tuviese estrategia sería esa mi opinión solamente guiado por las noticias uy esto está en rojo no sé qué más no y las noticias no esto está muy malo yo ¿por qué proyecté ayer esto? cuando no había nada hacia arriba ¿verdad? ¿por qué lo proyecté? porque yo tengo una estrategia los invito a ustedes nuevos en el mercado o recién llegados a este canal con la estrategia mía con la de Luisito con la de Carlitos con la de Juanito vaya al mercado con una estrategia vaya al mercado con una estrategia para que usted sepa qué debe hacer a veces uno opera con fundamentales pero los fundamentales se operan después de que salen ¿verdad? hay gente que tiene la inmediatez o está muy pendiente de las noticias y salió un fundamental y agarra una ruta o para arriba o para abajo dependiendo de que diga el fundamental pero es después ¿verdad? después pero aquí donde usted ve que no ha pasado nada si alguien y esa es y esa es la bronca y por eso tengo hoy unos dislikes si alguien no tiene una estrategia en el mercado y ve eso así va a decir lo que me escribieron algunos pero este tipo ¿qué le pasa? así porque sé que era alguien de por allá pero este tipo ¿qué le pasa? y algunos me dijeron que estaba loco ¿sí? y algunos me madrearon sí pero yo ¿por qué coloco la flecha? porque tengo una estrategia mal o bien ha salido el rebote ¿verdad? y ayer hubo uno pequeñito y este sigue siendo el mismo rebote mal o bien ¿verdad? desde la media de 200 periodos con absorción con el RSI en la parte de abajo le voy a pedir el favor a usted de que o sea así usted no vuelva a este canal por alguna razón desconocida pero si usted no tiene una estrategia usted va a perder en el mercado así que asuma una copie una o invéntese una esta me la inventé yo es muy sencilla porque si no va a perder y por eso estos números aquí de gente que se metió en short ayer cuando estaba pendiente un rebote y la mayoría de la gente no vio el rebote vi que algunos youtubers sí algunos titularon rebote para seguir cayendo puede ser está bien puede ser pero por lo menos se contempló un rebote pero algunos se fueron a la ciega mercado pa'l carajo pa'bajo 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 y el rebote jodió a muchos muchos ahí deben estar promediando su operación para no ser liquidados se los aseguro si esto tiene un movimentico por lo menos a los 65 mil dólares vamos a ver siendo 100 millones de dólares más liquidados si es que llega a romper eso ahí están aguantados al máximo y si por allá hay liquidaciones muy seguramente por allá vaya ok a ver mis amigos tengo una hora y media hablando pero cosas buenas nos hemos reído hemos jodido hemos cantado pero hemos hablado cosas buenas e interesantes para el mercado y repito usted tiene que ir con estrategia si no tiene una estrategia lo van a joder leonel pregunta un stop loss en futuro se respeta si la noticia es fuerte y se va en contra claro si es pregunta sí la respuesta es una sola sí freddy castillo dice los primeros canales de youtube están en modo short nosotros comprando en rojo como se debe victor allen dice yo voy a 50x protegiendo en long bueno fd luis dice profe tendría que romper los 64 400 si vea esa resistencia que ustedes ven que desde que empezamos toca y sale y por eso cambia de color y se pone verde y se pone rojo es porque cuando se pone verde claro está intentando romperla y no ha podido y cuando se pone rojo es que retrocede el precio ese precio está entre cual permítame esa resistencia está la vamos a poner aquí en líneas para que nos dé el precio exacto entre los 63 900 y 64 500 aquí ustedes ven los precios mis amigos espérate que se me se me coló esto aquí el precio y tal si 63 900 que es donde está ahora 64 ah bueno si se ven si se dan cuenta empieza a cambiar de color ya se pone como verde claro medio borrozongo porque está intentando pasarla si pasan las horas repito si pasan las horas y esta vaina desarrolla valle verde en el MACD y todavía está por aquí bueno usted ahí no lo piense y tiene que cancelar ya porque no fue capaz de atravesar eso y obviamente irá otra vez hacia abajo no sé si apoyarse nuevamente sobre la media de 200 que muchas veces lo hace ¿verdad? hacer un doble piso sobre la media de 200 para intentarlo nuevamente o no sé si y no sé o no sé si a perderla ¿ya? pero si pasa el tiempo tiene que dejar que el tiempo pase ¿listo? tiene que dejar que el tiempo pase a ver continúo leyendo hoy es muy explicativo esto ¿verdad? y hoy es un día donde uno tiene que mostrar que tiene una estrategia hoy es un día donde uno tiene que mostrar que tiene una estrategia y ahí está con un resultado específico ¿verdad? Santino dice saludos desde Argentina Iván Magurey dice buenos días gracias por advertir sobre no vender Ezequiel Álvarez dice hola profe buen día ya formas parte de nuestro domicilio todas las mañanas y tardes al punto que soñé que cantábamos vamos Bitcoin Toribio dice saludos que más Tori atentos al fundamental del día Lima Rosa mi hermana saludos Danillo dice Ethereum en gráfica diaria está apoyo perfecto en la EMA del 55 no sé yo pienso que ustedes deben tomar determinaciones pero bueno ya lo dije 16 veces Juan Tomón dice profe buenos días ya casi vamos con los 40 pero suscriptores a su canal al paso que vamos yo creo que si ustedes me ayudan obviamente ayúdenme a completar 1200 likes vamos yo creo que tocaremos los 40 mil suscriptores y haremos parranda aquí parranda vallenata y todo haremos aquí o con mariachis los ponemos aquí atrás con 40 mil suscriptores yo creo que al paso que vamos en un mes podremos tener 50 mil 40 mil suscriptores y eso es estoy viviendo un sueño me siento único dueño de bitcoin si una caída bastó Jonah dice profe y para los que vamos montados en spot habría oportunidad de comprar o esperar lo que diga el semanal yo compré el 61 miren no o sea usted va feliz con lo que tiene Jonah uno compra en rojo uno compra en algo que se llama retroceso yo porque voy recontracomprado pero a ver yo a ustedes les he dicho que yo compré hasta los 50 mil cosas compras grandes verdad de 4 mil 3 mil dólares como ustedes me lo vieron ah pero si a mí me están sobrando 40 dólares ah yo compro bitcoin y ahorro en bitcoin 40 dólares 50 dólares 60 dólares ahorro en bitcoin ahorro en bitcoin porque yo sé que eso se multiplica para hacer compras grandes nuevamente yo tengo que esperar a que retroceda a que retroceda más pero si usted va medio 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 corto de sus compras en bitcoins los retrocesos son para aprovecharlos Luis dice yo puse mi stop limit en spot para asegurar 200 dólares si el precio se va en contra bueno mi amigo recuerdo que Jairo Molina cuando estaba borracho Jairito ya esa vuelta se cayó no va listo dice hola mi amigo ya tienes mi like gitano libre dice profe que sufran los envidiosos seguimos firmes con usted gracias gitano Juan Vilchis dice ayer dijo que tuviste esa predicción lo hace por youtube o tiene clase aparte no todo por youtube Juan Vilchis todo por youtube completamente gratis venga yo soñé yo como que me soñé que alguien había dicho algo de que como que yo tenía un grupo ahora que me dice aquí Vilchis no yo no tengo grupo de nada para que a usted no lo vayan a robar todo lo hago gratis aquí por youtube y me puede seguir si quiere a través de twitter por donde saco algunas cosas de vez en cuando aquí está mi perfil en twitter yo ahí pongo adelanto si no sé que más aquí está como arroba u criptonoticias aquí está mi proyección de ayer y todo el tema y tal listo pero no tengo grupo privado de nada por si de pronto hay algún ladrón por ahí vendiéndoles algo ni grupo privado ni curso ni grupo de señales ni cuenta en discord ni cuenta en only fans ni cuenta en tinder nada de eso tengo no se vaya a dejar robar listo y si ven un video conmigo porque la inteligencia artificial es así diciendo que tal cosa no soy yo no soy yo todo gratis por youtube y eso espero me lo valoren regalándome un like por favor y suscribiéndose al canal tengo media hora para seguir leyéndolos todo lo que alcance luis van derleinler dice con sus análisis diarios debería tener 10 mil like profe siga así gracias mi amigo diego saavedra dice hola hoy habla powell si manuela inés dice profe noto el cambio en el champú noto el cambio noto el cambio en el champú que si lo noté no sé ustedes díganmelo regálame un mensaje no tengo que hacerlo bien tío mauro dice si sube a 64 450 va a liquidar 70 millones en shorts 74 450 el obocho querido mariano díaz dice buenos días todos profe vete se está como una resoltera cuando dispare póngase cinturón resoltera eso no sé qué es gracias Damián Raquel Fajardo dice buenos días Mario Pérez dice saludos a holdear Raquel Fajardo Matías dice ojalá se vaya para abajo profe quiero comprar más abajo yo sé Janet Serpa dice hola profe buen día Tobón dice profe todo mi respeto y admiración Elizabeth Erqueurs que cambió de foto y gafas nuevas dice buenos días profe mi like con mucho susto Manuel Zelaya dice Manuel Zelaya dice al parecer el champú si funcionó porque no no apareció con gorro yo sé que había expectativa pero tranquilo no lo he hecho bien tengo que hacerlo para los que están perdidos es que conseguí un patrocinador me buscó un patrocinador no lo conseguí de un champú que trae tinte me dio unos churupos y me dijo ustedes sería la prueba porque te damos años viéndolo canoso entonces si cambia de color su pelo usted va a ser el que va a vender ese champú con un plin de referidos me dio unos billeticos hoy me lo eché pero demoré solamente cinco minutos con el champú y hay que demorar quince minutos con el champú en el cabello pero les repito la pregunta ¿qué hace un hombre después de bañarse y echarse el champú diez o quince minutos más en el baño? es peligroso comienza uno a jugar con varias vainas a enjabonarse lo que no es KingCoin dice Mr. Greg ¿cuál es su real cuenta de X? ah no miren mi real cuenta no miren le voy a decir porque alguien publicó esto en Twitter a ver y su pregunta es buena las dos cuentas que ustedes ven aquí que publicaron son mías pero la primera quedó mal esta la primera quedó mal las dos son mías porque salió cripto noticias con y latina no el cripto noticias es con y el mío el que manejo este con y ¿verdad? esa es la mía pero la otra también es mía pero la otra no la veo no habrá nada por el otro lado Mauwey dice TRX en diario vamos a ver si TRX da miren mis amigos vamos a completar 1300 likes estoy a 30 likes a 30 likes vamos Manuel Leiva dice buen día oye para arriba no desde ayer Manuel Leiva hoy no desde ayer Marco Serrano dice esto es como un boleto de avión con escalas tardas pero llegas Rodolfo Cotto dice saludos desde mi like Bor dice se veba joven profe gracias Bor que se toma mire hoy no hay que analizar nada hoy ya hay que tomar decisiones con base en lo de ayer y vean y ahí está el tiempo diciéndonos que hay que tomar decisiones pero bueno ustedes deben saber qué hacer después no digan que yo les dije mi proyección ha salido bien y ustedes allá miran a ver qué hacen Víctor Manuel dice tiene mis dos likes Fernando Albornoz dice salud desde Venezuela Jordi Otero dice profe si no usa gorra va todo bien Kevin Alvarez dice ayer estaba el caramelito hasta los 65 es posible que siga así mientras llegan fechas de Halvin Lin dice lo veo el pelo azul que pasó Juan Carlos Aragón dice lo que hagas no le hagas caso esa es la mejor estrategia Peter dice like profe me sacó TRX Robert Kiva dice buenos días aprovechen los que no han comprado los Pampers tío Mauro dice profeta ya que varios de la comunidad van ganando yo digo que no cuesta nada unirse al canal para apoyarte eso es la elección de ustedes la verdad ya la verdad si lo quieren hacer magnífico a mí me apoyan si operan a través de los links de referidos de los exchanges que me patrocinan ese sería mi apoyo ya si me apoyan a través de eso sería magnífico es lo único que les pido y obviamente que me ayuden a completar 1200 likes vamos estoy a 7 likes de los 1200 vamos vamos ayer batimos récord hicimos 1300 likes y terminé sin voz porque tuve que cantar bailar ir a orinar regresar no joda ayer fue largo José Sevillano dice hola tiene mi like Deco Martínez dice yo creo que usted dirá este man está loco habla tanta vaina dos horas solo aquí no es fácil Deco Martínez dice yo creo que seguirá cayendo BTC hasta los 58 donde hubo una resistencia Matías Jardín dice profe écheselo sin miedo el champú no sí claro el patrón de las 4B en el baño Greg dice Emiliano Juan José Casirola dice buenos días profe abrazo de un argentino en Guaramala saludos mi amigo chico temido dice Greg pero el champú es nomás para el copete del pelo no me digan que esta parte si está bien díganme ustedes loco no sé yo no sé yo tengo mi duda estoy asustado estoy atutado el problema fue que ya recibí el pago y ya me lo gasté imagínate tú me toca echarme esa vaina o echármela hay que ser responsable que tal que la peguemos Sailor Moon dice hola buenos días maestro aquí siempre con las cripto presente en las cripto champú así vamos el streaming de esta tarde se va a llamar cripto champú ya todos saben que deben estar ahí no Manolo dice en este instante está sucediendo estás acudiendo a todos los miedosos siguen comprando mucho BTC pero barato gracias al miedo y ambiguos comentarios de los de siempre si Manolo tienes razón Raúl Gómez dice profe pregunta el RSI de Connors esa es la correcta no sé si es de Connors o de quien así solamente índice de fuerza relativa no más mi amigo Santiago Moure dice buenos días a todos es verdad que Betty la fea no tenía hermano es la novela pero es usted Mr. Quiroga cuando arremeda las viudas poderosas suena como si fuera el hermano su análisis no salió dice su análisis no salió no ahí está Walter Sandino hay rebote grande mediano pequeño hay rebote Mariano Díaz dice profe su trabajo cuesta más que un like yo entro y de una doy su like gracias mi amigo Norberto Higuita si Higuita el del escorpión dice profe no entiendo si el champú solo es para la cabeza me dio hambre tengo comida hoy si tengo que cocinar todos los días para el que no sabe yo cocino también Chelo el Gran dice buen día Greg si no se oscurece el pelo chequeamos la piel Chelo usted le va a servir ese champú loco Daniel Vilca dice profe buen día hay divergencia bajista en 15 minutos miren no hay divergencia alcista en una hora más que divergencia bajista en 15 minutos perdóneme pero se la puse al principio del streaming esto es bastante técnico y fácil de ver si yo le pongo a usted por debajo de la mesa si le pongo una línea aquí aquí usted ve divergencia bajista en los indicadores como identifica usted una divergencia perdón alcista en los indicadores como identifica una divergencia alcista que mientras en el precio o en las velas usted lo ve que viene hacia abajo resulta que en el RSI viene hacia arriba y resulta en que la fuerza del MACD también viene hacia arriba usted dice oh esto como se llama se llama divergencia alcista en el gráfico de una hora listo eso es bien técnico también lo expliqué al principio del streaming si no lo sabía apréndaselo por favor que aquí estamos para esas pequeñas cosas diciendo las cosas complicadas de forma muy sencilla para que usted las entienda y opere solo opere solo después de regalarme un like eso sí obligación verme todos los días Arguello dice profe apalancado a 5x esos precios sería tan difícil que nos saque sí 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 a ver Borg me dice profe yo pero con el amarillo usted la recomienda o me voy para otra vea Borg yo aquí es donde claro que ya todas las viudas pusieron el dislike no las viudas de CZ mire yo la verdad considero y Matías Harper lo sabe para quien no sabe esto a fin de este mes o del otro CZ tiene una audiencia en los Estados Unidos con respecto a unos cargos de los cuales ella se declaró culpable y luego los peleó por alguna razón diciendo que ya no aceptaba esa culpabilidad cuando él cuando él aceptó la culpabilidad eso se llama un acuerdo con la fiscalía que lleva a su caso al él faltar a ese acuerdo y luego recular en esa decisión no hay nada que poleste más a la justicia que una cosa de esas porque en estos países los logros son importantes para las instituciones oficiales y CZ dio prensa dio prensa positiva para quien los para quien quería los logros o sea olvidémonos de si tiene razón o no tiene razón o si es culpable o no no estoy hablando de eso estoy hablando de otro tema para un director para un director de un organismo acusatorio como la fiscalía vea esos términos que estoy utilizando si un ente acusatorio como la fiscalía es un logro que un tipo que les genere tanta prensa se declare culpable y ustedes saben que salió en todos los periódicos CZ culpable de cuáles delitos él cuando se declaró culpable aceptó es que ni los puedo decir son delitos graves muy graves ni los puedo decir para evitar que me baneen o que me bajen las visualizaciones aceptó delitos muy graves la fiscalía que hizo publicó en todos los periódicos y eso significa ganamos un lead ya en pick english un lead ganamos dijo la fiscalía CZ luego reculó que ya no aceptaba esos cargos miren eso al estado le duele mucho porque ahora lo está haciendo quedar como un zapato después de que publicó eso CZ tiene una audiencia en la cual es para dictarle sentencia no más excepto que vayan a pelear alguna otra cosa pero es una audiencia para dictarle sentencia si CZ en vez de dejarlo salir porque actualmente está fuera en libertad bajo fianza pero no puede salir de los Estados Unidos si CZ ese día declarado culpable ojo con Binance Borg se lo digo ojo con Binance ojo con los que llevan la moneda BNB que ha dado bastante leche en estos días y ojo con Binance y eso podría ser feo para todo el mercado se lo digo con sinceridad no tengo claro cuándo es la fecha de la audiencia de CZ sé que es no sé si a final de este mes o a final del mes que sigue no lo tengo muy claro si le pregunto a Google lo veo pero no no se trata de eso en este instante a ver aquí no he leído hola Silvia Almaraz dice me quedé fuera profe me sacó el step loss y ahora busco entrada Mau Morales desde la puerta de Gorriones ¿cómo está? Fernando Rivadula dice hola profe mi like ¿se puede probar long con 75 dólares hasta con 10 si encuentra la entrada? Oseasira dice bendiciones profe Arquímedes dice hola profe y querida comunidad excelente análisis en spot tranquilo ya tiene mi like Maritza Aguilar dice saludos mojes el cuello y póngase el champú después de los 15 minutos entra al baño buen punto no pero es que no es que no sé ese estilo no lo conozco Peireti dice los baneados profe abren otra cuenta pero con su nuevo color de pelo los despista bien Peireti es ese Digirol dice profe ¿por qué será que el troglo hater prefiere odiar al que no piensa como él en vez de ganar billete esos son los que están vendiendo que pesar mire Digital y todos los nuevos en este canal yo estoy a 50 likes de los 1300 y faltan 15 minutos para las 2 horas miren mis amigos en este canal venimos comprando desde que faltaban 317 días para el halving la gente ha tenido oportunidad lamento los nuevos en el canal en esa época no teníamos tanta audiencia pero venimos comprando desde allá y por eso es que ustedes ven que de pronto estamos relajados ¿verdad? porque ya venimos comprados bastante comprados de bitcoin en spot pero hubo gente en todo el camino que nos odió porque decían que iba a caer y que iba a caer y que iba a caer y no cayó y nosotros hoy tenemos salvadas nuestras cuentas y algunos aquí ya tienen el doble de su compra en spot de bitcoin el 99% 99.9% de mi dinero está en spot en bitcoin y los porcentajes de la mayoría de la gente de esta comunidad son muy altos a favor de bitcoin en spot llevan otras cosas obviamente pero ya estamos salvados los haters no perdonan el que un canal pequeño haya tenido la razón porque la verdad es que nos fuimos en contra de todos y proyectamos y aguantamos hate y aguantamos contradicciones y aguantamos que pepito dice tal cosa que pepito que tiene 300 mil suscriptores dice tal que pepito dice tal que luisito me echaba mierda en su canal todo eso lo aguantamos y el tiempo nos dio la razón y hoy les voy a decir una cosa más el tiempo nos va a seguir dando la razón en diciembre del 2024 esto es cuestión de tiempo que pase ahora no me importa temporalidad pequeña no me importa ojalá se le cumpla el sueño a matías de llegar allá a la media de 200 en el gráfico diario perdón a la parte de abajo del rsd en el gráfico diario para meterle más plata a eso para recargar bitcoin en spot ojalá pero el tiempo nos va a dar la razón en diciembre vamos a estar muy felices hombre si estamos felices ahora estamos felices nosotros tenemos que comernos todo esto que lo que que veamos todo esta mala prensa todo este mal ambiente que nos rodea y tal todo ese hate toda esa toxicidad que viene de diferentes lados porque porque se comieron las suyas se han tenido que comer sus palabras y nosotros los pequeños hemos ido ganando hemos ido ganando y en casi todas casi todas sí en futuros a veces nos joden obviamente pero es que en futuros se opera con centavos con respecto a lo que usted lleva en este momento en spot y les voy a contar a los nuevos una cosa vengan y porque yo he ya he sido incisivo en spot le voy a contar algo porque tengo mucha gente nueva y perdónenme los antiguos del canal pero es bueno repetir esta historia ¿cuál historia Greg? miren en el halving anterior en este punto y ya dije la cifra y hoy la puedo repetir en este punto aquí aquí yo no sabía en qué fase del mercado estaba yo había entrado en esa época al mercado había entrado de pronto un poquito antes pero la verdad es que me dedicaba a ver youtubers y no entendía nada y tomaba decisiones locas y en esa época el problema mío era que tenía plata y por no hacer esto que yo les comparto a ustedes desde hace 317 días por no hacer qué comprar en spot y esperar yo les vengo diciendo que el negocio con bitcoin es en spot y se espera por no haber hecho eso porque no lo sabía y nadie me lo dijo y no hubo un youtuber pero era mi era mi era mi era mi absoluto era mi absoluta responsabilidad saberlo no el youtuber decírmelo pero no lo escuché en ningún youtuber que me dijera mire usted solamente tiene que comprar en spot y esperar o de pronto si lo decía alguno y yo nunca le entendí pero yo a ustedes les soy muy claro bueno por yo no tener por no tener claro eso y ponerme a bobear por aquí y esperar a que cayera por aquí o ponerme a hacer futuros por aquí e invertir miles en futuros y no sé qué más yo aquí perdí 40 mil dólares si 40 mil dólares yo solo tenía que haber comprado y esperar es lo que les digo el día de hoy porque esto que estamos que vimos de aquí para allá se lo voy a poner en español claro por si usted no me ha entendido para que me regale su like miren mis amigos en qué punto estamos yo no como no sabía nada del mercado yo aquí me puse a pendejear aquí me puse a pendejear en este punto sin saber que era el máximo anterior nada yo no tenía ni idea del mercado era un bobo era un loco con plata un estúpido con plata bueno yo no sabía yo solamente tenía que comprar y esperar ¿por qué? porque históricamente bitcoin cada vez que rompe su máximo viene una super subida en este instante ¿en qué punto vamos? ah bueno mis amigos en el máximo está ahí ¿verdad? rompiéndolo ok que lo rompe hoy pasado mañana dentro de dos semanas en un mes lo que usted quiera no le debe importar usted debe esperar ¿por qué? usted va comprado desde acá desde donde vamos o nosotros o aquí o aquí usted ya va comprado así haya comprado aquí usted no vende usted espera porque lo que le sigue a bitcoin es una sola cosa en el tiempo así lo que le sigue a bitcoin es una sola cosa esto obviamente no en línea recta habrá mala prensa habrá toxicidad habrá mil cosas malas habrá días donde usted se levanta pensando ¿qué cagao? no, no, no no hice si habrá días donde usted dice yo no vendía ya y empezó a caer no, ¿será que esto se iba a subir? no, todo mundo dice que se va a cero no, que resulta que se murió pepito y ahora va a haber no, que ganó Trump y ahora va a haber problemas o que no todo lo que usted quiera le van a decir lo único que le puedo decir a usted con toda sinceridad es vamos a ganar en diciembre del 2024 ya estamos ganando ¿verdad? vamos a ganar más en diciembre del 2024 que veamos en el camino a usted no le tiene que importar faltan 19 likes para los 1300 a usted no le tiene que importar usted tiene que ser muy fuerte usted tiene que estar erguido usted debe tener clara su proyección usted no debe flaquear ante lo que dice todo mundo porque usted debe pensar que esto es un paseo a largo plazo nunca las inversiones nunca las inversiones usted las va a ver con una gran ganancia de un día para otro esos son los negocios ilícitos ¿ya? pero si usted está pensando en ganarse 150 mil dólares usted ¿qué tiene que hacer? mis amigos esperar esperar es lo único que tiene que hacer estoy a 15 likes de a 15 likes de los 1300 likes y que se vuelva una costumbre les agradezco mucho tengo aquí a Raúl Romano que me está pidiendo Rivian que se escribe R-I-B-N vamos a analizar esto gracias por su superchat R-I-B-N Rivian ok aquí está esto es una acción que me dijo el hombre que miráramos a ver esto es el gráfico de cuatro horas a ver ayúdenme a completar 1300 likes 1300 likes vea mi amigo yo le voy a decir a usted una cosa esto aparentemente se ve feo ¿ya? aunque en el mundo de las acciones las empresas son muy importantes la mayoría de la gente en Latinoamérica no sabe lo que es Rivian se lo voy a decir Rivian es esta compañía ah bueno espérate salgo del gráfico salgo del gráfico mi amigo Raúl Romano ¿cuánto vale esta acción? 11 dólares no más ok listo Rivian voy a empezar a comprar Rivian ¿por qué? le voy a decir ¿por qué? esto no de una vez más adelantico esto tiene la estrategia de las cuatro veces en el gráfico semanal en el gráfico diario en el gráfico en el semanal abajo el RSI ¿verdad? en el diario abajo el RSI en cuatro horas abajo el RSI ¿usted qué quiere mi amigo? para ver cómo está en el mensual esto es que este es un artículo muy nuevo ¿verdad? voy a buscarles que es Rivian voy a comprar Rivian para quien se pregunta cómo se llama eso o cómo aparece es una acción no es una cripto R-I-B-N R-I-B-N con B de vaca no de burro déjenme buscarles que es Rivian para que sepan lo que es lo que están comprando Rivian Trucks Rivian es una marca de autos eléctricos que está en el mercado hace muy poco tiempo y está haciendo camionetas y SUV SUV son las una cosa son las sí a ver cuáles son las camionetas o sea son las que aparecen así como estas o las de Platón ¿no? no las de Aristóteles sino las de Platón esta es una esta es una cosa que se está son eléctricas ese es ese es el gran ese es el plus que tiene con respecto a las otras marcas son eléctricas y tienen muy buen mercado y ese retroceso de Rivian ese retroceso que ustedes ven ahí desde que salió cuya acción salió en 180 mil en 180 dólares ese retroceso es para comprar Raúl Romano ese retroceso de Rivian es para comprar a 11 dólares papá y viene de 180 para comprar y esperar a largo plazo para comprar y esperar a largo plazo ¿sí? espérate un momentico espérenme ahí ayúdenme con más likes que voy a comprar algo de inmediato de eso para que ustedes vean cómo es que funciono yo porque eso hay que aprovecharlo esperen que estoy entrando aquí a la a la cuenta por donde compro acciones porque es que yo no tengo aquí un un que un Word o un Excel ni nada por el estilo tengo que agregar un poco de dinero espérenme un momentico a ver aquí next a ver vamos a agregar que vamos a agregar vamos a agregar aquí a mis amigos 150 dólares ya continuar 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 y vamos a ver y vamos a comprar esa acción ya mismo ahora sí les comparto pantalla porque ya quité las claves y todo el tema esto es lo que yo llevo en mi paquete de acciones yo llevo Apple llevo BTCC llevo IBIT que es el ETF de BlackRock con 54 acciones llevo Novo Nordisk llevo Tesla estoy construyendo un portafolio a largo plazo vamos a buscar esto que se llama Rivian R-I B-N Rivian aquí está NASDAQ no sé qué más para allí y para acá vamos a darle trade esta vaina y estas son de las cosas que no hay que 109 market vamos para cuántas acciones me alcanza si vale a 11 me alcanza para 10 acciones no creo que me alcance para 11 no go back me alcanza para 10 acciones 10 acciones buy Rivian es limit buy por qué carajos a ver entonces 9 acciones a ver ahora sí me alcanzo para 9 acciones listo done hemos comprado en este instante como ustedes lo pueden chequear esto es la cuenta de Wealthsimple por donde yo compro no es un cuadrito que me inventen ni nada por el estilo no aquí todo lo mostramos ya esto no es que que no que el cuadrito y no hay que más para venderles alguna vaina punto de engaños no aquí no engañamos a nadie ok y ahora vemos que efectivamente ya aparece Rivian en nuestro portafolio de inversiones a largo plazo a largo plazo Tesla Rivian Novo Nordics Ibet BTC y Apple de a poquito construyendo un portafolio de inversiones a largo plazo 1325 likes muestre para ver si tengo otro superchat por acá espero que se vea ese Rivian ahí donde está claro eso es para esperarlo ¿verdad? para esperarlo pero ellos tienen mucho mercado en esta parte del mundo yo no sé si ya llegaron a Latinoamérica mis amigos gracias por haberse conectado gracias por ayudarme con los likes sé que no los alcanzo a leer a todos pero nos vemos en la tarde con un streaming que se va a llamar short o long al shampoo nos vemos bye bye se me cuidan que Dios los bendiga cuiden su dinero bye bye chau chau chau